Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo un poquito especial porque voy a hablaros de este libro de relatos de Edith Nesbitt, editado por la biblioteca de Carfax, pero no va a ser un vídeo al uso, no voy a haceros una reseña de cada uno de los relatos, no. Bueno, voy a narraros, voy a leeros un fragmento del que ha sido mi favorito, que se llama La sombra. Y bueno, he elegido este relato para narrároslo, en primer lugar porque ha sido mi favorito y en segundo porque tiene una historia dentro de una historia que me parece ideal. Y nada, antes de empezar solo quería agradecerles a la biblioteca de Carfax por haberme mandado este libro y por haberme descubierto a la autora, ha sido, bueno, ha sido genial. Me encantan los relatos y yo no conocía a Edith Nesbitt, así que en fin, ha sido el descubrimiento del año. Muchísimas gracias. Hace 20 años, o aún más, yo tenía dos amigos a los que quise más que a nadie en el mundo y ambos se casaron. Yo apenas los vi en los dos años posteriores a su boda, hasta que él me escribió para pedirme que los visitara y animase a su esposa, que estaba enfermo, y para que también lo animase a él. El ambiente en la casa era triste y él empezaba a deprimirse. Acudí. La casa estaba en Lee, cerca de Londres. Por entonces, estaban construyéndose muchas casas nuevas, del estilo de las villas italianas, alrededor de las mansiones de ladrillo con terreno y tapias rojas de cuando en Blackbeath había carruajes, sillas de posta y bandoleros. Él me había dicho que la casa, que se llamaba The Fierce, tenía aspecto sombrío. Pensé que el taxi que me llevaba atravesaría algún bosque frondoso antes de pararse ante alguna de aquellas mansiones antiguas y rectangulares. Pero finalmente nos detuvimos ante una casa de campo grande, elegante, con verja de hierro y baldosas decoradas de alegres colores que cubrían desde la cancela exterior hasta la puerta de vidrios policromados de la vivienda. No había más bosque que unos cuantos cipreses retorcidos y algunos laureles en el pequeño jardín delantero. El interior era cálido y acogedor. Él me recibió en la puerta. Me agradeció que acudiera y me pidió que les perdonara por lo que había sucedido en el pasado. Se alegraban mucho de verme y yo de estar allí. Ustedes tienen amigas, pero aquellos dos eran los únicos que yo tenía y que he tenido. Mabel no estaba enferma, solamente algo débil y nerviosa. Él parecía estar peor que ella. Mabel, antes de acostarse temprano, me pidió que lo acompañara mientras él fumaba la última pipa del día. Ambos entramos en el comedor y nos sentamos junto a la chimenea en sillones tapizados de color verde. Él se sirvió un whisky que apenas bebió y se sentó mirando al fuego. ¿Qué pasa? Pregunté finalmente. Mabel tiene buen aspecto. Sí, respondió él, pero tarde o temprano acabará notando algo raro. Por eso te escribí. Tú siempre has sido muy decidida, pero Mabel es frágil. En esta casa suceden cosas extrañas, Margaret. Le dije que la casa me parecía muy bonita y acogedora, aunque quizás demasiado nueva, pero que ese defecto desaparecería con el paso del tiempo. El problema es ese, que es nueva, precisó. Somos los primeros moradores. Si fuera una casa antigua, Margaret, yo diría que está encantada. Le pregunté si había visto algo raro. No, respondió. Aún no. ¿Y has oído algo? Tampoco, dijo, pero tengo una sensación extraña que no sé cómo describir. No he visto ni escuchado nada, pero me ha faltado muy poco para hacerlo. Eso es todo. Algo me sigue allá donde voy, pero cuando me giro solo veo mi propia sombra. Tengo continuamente la sensación de que voy a verlo, pero nunca lo logro. Siempre está ahí, pero no consigo verlo. Pensé que había estado trabajando demasiado y le quité hierro al asunto. Sería cosa de los nervios, le dije. Él creía que yo podía ayudarle. Me preguntó si yo pensaba que alguien a quien él hubiese herido podía haberle lanzado una maldición. Me preguntó si yo creía en las maldiciones. Le respondí que no. Y que la única persona a la que él podía haber herido ya lo había perdonado, si tenía algo que perdonarle. Luego le dije que debía sacar a Mabel de aquella casa y cambiar de vida, pero él se negó. Mabel lo había dispuesto así y él no lograría convencerla de que se marcharan sin explicarle antes lo que ocurría. Sobre todo, dijo él, ella no debe notar nada raro. Seguro que ahora que tú estás aquí no me sentiré tanto como un lunático. Terminamos la conversación deseándonos las buenas noches. Cuando él y yo estábamos a solas no hablábamos de otra cosa. Y cuando yo también empecé a notar algo raro, pensé que se debían nuestras conversaciones que me habían sugestionado. Pero aquello no solamente sucedía por las noches, sino en pleno día, sobre todo en las escaleras y en los pasillos. Cada vez que yo subía por las escaleras, me mordía los labios hasta hacerme sangre para reprimir las ganas de echar a correr. Si no lo hacía era porque también me daba pánico llegar arriba. Continuamente sentía que había algo detrás de mí, igual que él lo había descrito. Era algo que no podía verse, un ruido que no llegaba a oírse. En el piso de arriba había un pasillo largo. Estuve a punto de ver algo muchas veces. Ya saben que en ocasiones vemos cosas, aunque no las miremos. Pero cuando me giraba, la cosa se desplomaba y se diluía en mi propia sombra. En el piso de abajo había otro pasillo, con un armario en un extremo, y la cocina en el otro. Una noche bajé hasta la cocina a calentarle un poco de leche a Mabel. Los criados ya se habían acostado. Cuando me encontraba junto al fuego esperando a que la leche hirviese, miré hacia el pasillo por la puerta abierta. El armario, que contenía cajas vacías y otros objetos, estaba entreabierto. Al mirar hacia él, supe que al fin lo vería. Mabel, dije, pero no porque pensara que pudiese ser ella quien estaba ahí agazapada, con medio cuerpo dentro y medio cuerpo fuera del armario. La cosa era gris y luego negra. Cuando susurré, Mabel se deslizó adquiriendo una forma similar a un charco oscuro. Los bordes se encogieron y, como al inclinar una hoja de papel con tinta, gotearon hacia adentro del armario hasta sumirse totalmente en la sombra que había allí. Lo vi claramente. La cocina estaba iluminada. Grité y derramé la leche intencionadamente. Cuando él acudió bajando los escalones de tres en tres, le dije que había chillado porque me había quemado. Mabel se creyó mi explicación. ¿Por qué no me lo has dicho? Me recriminó él más tarde. Seguro que lo has visto en el armario, porque sale de ahí. Dime, ¿ya has visto algo o aún no? Antes dime lo que has visto tú, contesté. Mientras yo miraba las sombras que había junto a las cortinas, él me contó lo que había visto. Luego encendí las tres lámparas de gas y las velas que había encima de la repisa de la chimenea. Nos miramos y dijimos que estábamos locos y le dimos gracias a Dios porque al menos Mabel estaba cuerda. Él había visto lo mismo que yo. Después de aquello, yo ya no soportaba estar a solas junto a una sombra, porque en cualquier momento podía ver algo encogerse, desplomarse, formar una especie de charco negro y diluirse lentamente en la sombra más cercana, que solía ser la mía. Al principio la cosa solamente se me aparecía por las noches, pero luego lo hacía a todas horas. La veía de madrugada, a mediodía, por la tarde y por la noche. Siempre se encogía, se hundía y formaba un charco que acababa disolviéndose en alguna sombra. Al verla me dolían los ojos y me picaban. Tenía que esforzarme para mirarla y el ruido seguía estando presente, el ruido que yo no llegaba a oír. Una mañana lo oí por fin. Estaba detrás de mí, muy cerca. Aunque solo fue un suspiro, me pareció todavía más abominable que lo que se agazapaba en las sombras. No sé cómo pude soportarlo. No habría podido hacerlo si no los hubiese querido mucho a ambos. Además, yo sabía que él acabaría enloquecido si no se desahogaba o terminaría contándoselo a Mabel, porque él no era mentalmente fuerte. Era dulce, bueno y amable, pero no era fuerte. Así que me quedé y aguanté. Él y yo solíamos mostrarnos muy risueños ante Mabel. Le gastábamos bromas e intentábamos alegrarla, pero cuando estábamos a solas no fingíamos. A veces pasábamos uno o dos días sin ver ni oír nada. Entonces quizá hubiéramos debido pensar que lo habíamos imaginado todo, pero seguíamos sintiendo que había algo que no llegábamos a ver ni oír. Pasaron varias semanas y Mabel dio a luz a un bebé. La enfermera y el médico dijeron que la madre y el niño estaban bien. Aquella noche él y yo estuvimos sentados en el comedor hasta muy tarde. No habíamos visto ni oído nada durante los tres días anteriores y ya estábamos menos preocupados por Mabel. Hablábamos del futuro que nos parecía esperanzador y acordamos que él se llevaría a Mabel a la costa mientras yo supervisaba el traslado del mobiliario a otra casa que él ya había encontrado. Yo no lo había visto tan alegre desde el día de su boda. Estaba casi igual que cuando lo conocí. Cuando le dije buenas noches me agradeció mucho mi ayuda. Yo no había hecho gran cosa, le respondí, pero me alegré de que me lo dijera. Luego subí por las escaleras y por primera vez no sentí que algo me seguía. Puse la oreja en el cuarto de Mabel. No se oía nada. Continué hacia mi habitación y de pronto sentí que había algo detrás de mí. Me giré. Estaba ahí agazapado. Se desplomó y desapareció en forma de fluido negro por debajo de la puerta de Mabel. Regresé y abrí la puerta un centímetro y abucé el oído. No se oía nada. Entonces oí un suspiro muy cerca de mí. Abrí la puerta y entré en el cuarto. La enfermera y el bebé dormían. Mabel también dormía. Estaba preciosa, parecía una niña. Recé para que Mabel nunca supiera qué horrores conocíamos su marido y yo. Para que solo oyese sonidos agradables y sus ojos solo viesen cosas hermosas. No me atreví a volver a rezar durante mucho tiempo después de aquello porque mi súplica fue escuchada. Mabel no vio ni oyó nada más y yo ya no pude hacer nada por él ni por ella. Cuando la atendieron en el ataúd encendí velas de cera a su alrededor y puse las horribles flores blancas que le había enviado a la gente. Luego vi que él me había seguido. Le cogí de la mano y no me alejé de allí. En la puerta nos volvimos. Nos pareció haber oído un suspiro. Él, no sé para qué, quiso regresar junto al cadáver y entonces vimos la cosa. Primero estaba gris, luego negra. Se agazapó, se desplomó y se disolvió en la sombra del ataúd de Mabel. Me marché al día siguiente. Solamente las volví a ver una vez y había algo negro agazapado entre él y yo. Pero solo era su segunda esposa que lloraba junto al ataúd donde él yacía. No es una historia alegre, ¿verdad? Y tampoco significa nada. Jamás la había contado. Bueno chicos, este es el fragmento del relato de Edith Nesbitt que se llama La sombra que quería contaros. Y me gustó muchísimo porque, no sé, por ese tratamiento de la casa encantada especial que se hace. O sea, esa criatura que hay en la casa me parece bastante original. No es el típico fantasma de una casa vieja, sino es algo que habita en esta casa nueva y que parece que persigue a sus habitantes. Tanto a la mujer como al marido. Y bueno, si leéis el relato entero, también como a su bebé. En fin, espero que os haya gustado este relato. Hacía muchísimo que no hacía un audio relato. Quería haber hecho uno para Halloween, pero bueno, las cosas fueron como fueron y al final no pudo ser. Así que os traigo este ahora. Por última vez, muchísimas gracias la biblioteca de Carfax por haberme mandado este libro y por haberme descubierto a la autora. Me ha gustado muchísimo. Y bueno, sin lugar a dudas buscaré más obras suyas. Y con esto termina el vídeo de hoy. Ya no me queda nada más por deciros. Solamente recordaros que suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo dos vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24-7 podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí abajo en la cajita de descripción del vídeo. Y por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente tenéis el link a mi Patreon también en la cajita de descripción. Y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, las ventajas que obtenéis con cada uno de ellos y demás. Y bueno, con esto termina el vídeo, con esto termina este pequeño fragmento de relato que os he contado. Me encantaría que me dijerais en los comentarios qué os ha parecido y si habíais leído algo más de la autora. Y yo me despido, hasta el próximo vídeo.